Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna nos supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Yo encima de ti, tú encima de mí Tengo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú mi locura, tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Al que te llega el con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Me pasa toda la noche apretadita conmigo Me di sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Me pasa toda la noche apretadita conmigo Me di sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya agravita que me llega a mí Matiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que nunca irába Tú misma me dices que lo nuestro es la eternidad Porque el desbordando no siempre está con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo hacen high quality Everybody go to that dish Cuando el DJ, cuando el DJ pone Pone, pone, pone Hey, hey, hey Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ya, 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 lo oscuro Dici, dici, mulo Mirando la pierna en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ríe al loco Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también La dejaron sale y rompe con la batidora Un perreo sin censura Por un hombre ya no llora No lo pide nadie, nadie Dice baby pa' la calle, calle Ella quiere bailar Ella quiere bailar Ella quiere fumar y se va emborrachar Ella no ama y no llama Y tampoco reclama Y la gusta el alambre Es que no quiero hablar de él Vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Debe dando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jude también Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí nomás Fueron unos cuantos besos Dos, dos, tres caricias Dejando el deseo De que fuera mío Hubo tu que ser Y fue yo que hacía No te contaron mal Tuve con alguien más Que te hace daño Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Que no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba de fiesta Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal Ya descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a costar Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más No voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte De que aprendí suficiente No me mataste Si me hiciste más fuerte No me mataste No necesitaba conocerte Pero necesitabas conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste Si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste No me mataste Si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Pero creí Que en ese momento Te conocí No esperarías Que yo estaría Toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? ¿Qué esperarías? Que yo estaría Toda la vida Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda Por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte Que te aprendí suficiente No me mataste Si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste Si me hiciste más fuerte Que si esta noche aparece suelta Que venga suelta para bailar Y si esta suelta dile que venga Porque esta noche conmigo se va Que si esta noche aparece suelta Que venga suelta para bailar Y si esta suelta dile que venga Porque esta noche conmigo se va Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, bózalo, ay, ven, bózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando todo un lindo, es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, bózalo, ay, ven, bózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando todo un lindo, es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que nos cuida de viaje Báilame, Lorena, que soy salvaje Vetele coraje, y no te me raje Andaba a jodale, que nos damos pa' la isla espana Sandoqueamos con los figueres y la dominicana Y hace tiempo que el tiempo gana A jugar no es punta gana, jugamos a ganar Y después, si tú quieres, nos vamos a seguir Te arrojó por Latinoamérica a repartir De Rolimpín, Lorena, porque vinimos a Pariseal y no pa' dormir Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, bózalo, ay, ven, bózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando todo un lindo, es que me voy yo She lives a lonely life She lives a lonely life When she woke up late in the morning light And the day had just begun She opened up her eyes and thought Oh, what the morning It's not a day for what? It's a day for catching time To slide on the beach and having fun She's going to get you All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby Yeah Y prometí amarte, mi amor Por toda una vida Claveles de la cumbia César Córdoba Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un real desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiar jamás Aunque sufra este tormento Más por qué llorar Me quedas Me quedas Me quedas Los sentimientos que llevo por ti, mi amor Nunca nadie me los quitará Más por qué llorar Porque yo nací para amarte Te amo Y te amaré por siempre, amor mío Juro que te amo Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Déjameir más No me vuelva a enamorarme de ti Otra vez Por el amor Por Gracias por ver el video.